¿Qué es la Norte Capital? Ni una asamblea por un lado, ni un consejo por el otro. Las diferentes expresiones ideológicas, políticas y las colectividades tienen que quedar atrás y emerger lo que aquí ya se dijo. ¿Cómo entre todos, con la plata pública, se hace esfuerzo para que esa responsabilidad que tenemos es el beneficio de la gente? No puede volverse una competencia el ejercicio de la gobernabilidad en un municipio que tanto necesita la cohesión, que tanto necesita la oportunidad de trabajar en equipo. Por eso, yo lo expresé aquí en estos días que llegaba a visitar con el alcalde de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, en que es el momento en una nueva generación de liderazgos políticos para que todos, más allá de las pretensiones que tengamos, miremos hacia un mismo objetivo y es el bienestar de los araucanos y las araucares, particularmente de esta ciudad capital. Y obviamente lo que me expresé anteriormente es que ojalá Arauca, a la vuelta de una visión de 10 o 15 años, no siga dependiendo más su economía del recurso público ni de la industria petrolera, sino que la construcción de esas vías, el aumento de la productividad, en la agroindustrialización, en un paradigma diferente para la frontera en lo que tiene que ver con el río Arauca, le permita a Arauca tener ingresos distintos a la renta petrolera y a la ejecución de los recursos públicos y de esa manera esos índices que están doblando la tasa del problema nacional en materia laboral, cese. Y que aquí verdaderamente haya oportunidades para los araucanos. Y ni quiero decir, en materia de educación superior, yo por ejemplo tengo enormes diferencias con el gobierno anterior, el gobierno departamental, yo voy a decir con nombre propio, con el gobernador Wilico Rodríguez, creo que se equivocó en un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, me parece un cinismo desbordado, que se hiciese una presentación aquí cuestionando a Abenka, y después de que tuvo la generalidad del gobernador, lo contratara por esa misma modalidad vía directa los recursos de regalismo, de regalías, que eso no tiene otro nombre, vía, vía, más cinismo. Pero así como usted dice, las cosas van a tener que reconocer lo bueno. Y unos recursos de departamentos que no fueron mirados a la materia de educación superior. Aquí lo han dicho, cerca de los 10.000 o 10.000 millones de pesos. Existen muchas demandas sociales por parte de los araucanos de la ciudad capital. Pero lo que menos necesita AICA, lo digo con respecto a lo que yo no veo de la ciudad capital, es ese contrapunteo, ese rifirraje entre la dirigencia política. ¿Por qué eso no lleva a nada a huevo? Ahí están los antecedentes. Ahí están los antecedentes de gobernadores de Arauca y de alcaldes de la ciudad capital, prójimos de la justicia, detenidos, asesinados. Y la novencia con la realidad haciendo de las uñas desde la constitución del 91 para acá. Eso va a dejar atrás ese tipo de circunstancias y enfocándonos en lo verdaderamente importante que es trabajar unido. No importa los colores de los partidos políticos. La causa es Arauca. La causa es el desarrollo. La motivación es entregarle un mejor departamento, un mejor trabajo norte, un mejor puerto rondón, un mejor table, un mejor fortún, un mejor saravena, un mejor arauquita y una mejor ciudad capital a los araucanos a la vuelta de cuatro años porque son las obras, el desempeño suyo como dirigente, como líder el que nos va nos van a jugar terminando este periodo que la gente nos dio la oportunidad de representarnos.